¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni un analista, ni un doctor, ni un cura, ni un gobernador Se solucionan los problemas La gente busca una razón Yo estoy buscando una canción que me sacuda la cabeza Y puedes verte feliz Cuando acá todo es un bajón Pero nunca podrás sacarme mi amor Pero nunca podrás sacarme mi amor Pueden vender un país Y estar del lado de Dios Pero nunca podrás sacarme mi amor Pero nunca podrás sacarme mi amor Ni un anarquista, ni un doctor, ni el sufrir, ni el gobernador Te solucionan los problemas La gente busca una razón Yo estoy buscando un rock and rock Que me sacuda la cabeza Uh, 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 uh Nunca podás sacarme mi amor, pero nunca podás Nunca podás sacarme mi amor Nunca podás sacarme mi amor, nunca podás